Bueno, muy buenas, saludos. Buenas tardes, Javier. Bueno, en primer lugar, enhorabuena, todo un éxito que los crímenes de ETA se consideren de lesa humanidad. ¿Qué es lo que eso supone? Bueno, supondría que los casos sin resolver podrían tener una opción y que estaría fuera de la prescripción de los 20 años desde el atentado terrorista porque los delitos de lesa humanidad pues no prescriben y que Europa, que la Unión Europea, en base a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, llegue a decir, digamos, que no son prescriptibles, vamos, que no va a haber un problema de prescripción a los delitos de ETA, pues para nosotros es un aliento, es oxígeno, básicamente, y sobre todo lo más importante, el ver que tenemos el apoyo de una institución que está por encima del propio Estado español, que es, al fin y al cabo, somos todos europeos antes que españoles. El éxito de dignidad y justicia supone también, no solamente, que se consideren delitos de lesa humanidad, sino también que se pueda buscar, investigar y condenar, no solamente a los autores materiales de cada atentado, sino a sus inductores, a sus responsables intelectuales y a sus colaboradores. Entonces, eso amplía notablemente lo que se venía haciendo hasta ahora. Sí, a ver, hasta ahora el Ministerio Fiscal llevaba investigando exclusivamente a los autores materiales o a los jefes que habían dado órdenes. ¿Cuándo una organización terrorista o nazista, bueno, nazi o cualquier, digamos, organización genocida, ha dejado las órdenes por escrito? Nunca. Entonces, pues, de alguna manera, lo que dice el Parlamento Europeo, cogiendo un poco el guante de lo que le lanzamos, es que, digamos, los jefes de ETA son responsables cuando pudieron evitar los atentados sin dar órdenes, pero pudieron evitarlos. ¿Por qué? Porque de ellos dependía que se asesinara o no se asesinara. O sea, cuando ETA decretaba una tregua, no se mataba. Cuando ETA decía que se acababa la tregua, se empezaba a matar. ETA decía a quién había que matar, a qué juristas había que matar, a qué periodistas, a qué policías, a qué responsables políticos. Eso lo decidía la organización terrorista. Y, lógicamente, pues, nos hemos encontrado el caso de que Europa comprende mejor la situación jurisprudencial y, sobre todo, cómo funcionaba la organización terrorista ETA que la propia justicia española, que lleva 50 años dando vueltas con el palito sin darse cuenta de que en los jefes está la clave. Bueno, usted ya consiguió que la justicia admitiese a trámite su querella contra Yosu Ternera, Air Soliriondo, Miquel Carrera y Ainhoa Otsa ETA, que eran los jefes de ETA cuando la banda perpetró el atentado contra la T4 en el que murieron dos personas. Es decir, que usted ya había iniciado esa senda, ¿no? Sí. Tanto en la T4 como en el atentado del magistrado Querol y alguna acción más que tenemos pendiente, pero que, bueno, que estamos trabajando en ella y que suelen ser, digamos, acciones terroristas donde queda claramente definida la responsabilidad de la cúpula. Es decir, si la cúpula no era posible el atentado terrorista. Eso es lo que buscamos con cada querella que presentamos. No en todos los casos es fácil de demostrar, pero hay varios casos a lo largo de la historia de ETA donde sí es posible. Y lo que demuestra, de alguna manera, es que no es necesario coger al pistolero, al autor, sino que es posible coger al autor detrás del autor. Es decir, el que está detrás, que sostiene al que dispara, a ese es al que estamos buscando. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay prueba suficiente contra el que disparó, porque no hay huellas, porque no hay balística, porque no hay nada, ¿no? Entonces, evidentemente, en estos casos hay que ir a por el jefe de ETA. Un último detalle, don Daniel. Este informe europeo debe ser muy mala noticia para Pedro Sánchez, puesto que él estaba intentando blanquear el pasado criminal de ETA, ¿no? A ver, Pedro Sánchez, desde que está gobernando de esa forma, digamos, tan tramposa, como hizo con aquella moción de censura, tramposa, y mintiendo, lógicamente, en su discurso de investidura, donde dijo que no iba a gobernar ni con Pablo Iglesias, ni con los de Bildu, y ha hecho absolutamente todo lo contrario, pues, evidentemente, pues se le están viendo los colores. Y, digamos, Pedro Sánchez es una persona de, bueno, yo creo que lo sabemos casi todos, ¿no? Yo espero que cada vez lo sepa más gente, sobre todo porque lo van a ir viendo en sus bolsillos, ¿no? A medida que sus bolsillos se queden vacíos con este gobierno socialista, que lo único que hace es quitarte para dárselo a sí mismo y quitártelo a ti, para que tú no tengas, pues, evidentemente, pues, uno ya creo que será consciente a quién no tiene que votar, ¿no? Pero Pedro Sánchez, para él, su socio preferente, que es Bildu, es decir, sus votos, los votos de Bildu, han hecho que Pedro Sánchez cambiara radicalmente para buscar en Ciudadanos el apoyo en la reforma laboral. Fijaros ese detalle. Es decir, como Bildu no le apoyaba, evidentemente, el bloque, digamos, separatista, tampoco apoyaba, entre otros, Bildu, Esquerra Republicana, y tuvo que buscar a otro aliado. En este caso, engañó a Ciudadanos. Ciudadanos, bueno, como ya sabemos que es una veleta que cambia según el viento, pues, bueno, Ciudadanos se prestó a ese juego. Pero Bildu es muy importante para Pedro Sánchez y, lógicamente, esto no le va a sentar nada bien. No le va a sentar nada bien porque va a encontrar oposición en Bildu, pero no solo en Bildu, sino en Esquerra Republicana y todos aquellos que son rupturistas con España, que quieren romper el Estado de Derecho español. Por tanto, recordemos una cosa importante. Cuando Pedro Sánchez ve algo que puede ir en contra de Bildu, no solamente piensa en Bildu, sino en el bloque independentista, que son muchos escaños. Y lo hemos podido ver en la reforma laboral, donde ha tenido que engañar a Ciudadanos que, desgraciadamente, se ha dejado engañar. Pues, enhorabuena por este éxito en Europa y don Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Muchas gracias, Javier. Un fuerte abrazo, como siempre. Gracias. Gracias. Un saludo. Gracias.